El final es muy divertido, me olvide de ellos, como digo los personajes de rango los odio y este no es una excepción, el problema es de que perdí mi wow, oh y me ha ido muy mal aquí, me ha ido muy mal aquí, debería romper las cámaras en realidad me estoy morando mucho y o sea las cámaras más los tipos con las rpgs son una molestia horrible bien ahora es el problema no me podía mover, este tipo me tiene harto así que quiero matarlo hoy no, quería patearlo a él no al otro, al menos ya saqué mi mi modo reaper así que esto debería ser pan comido ahora me encanta esta técnica aunque nunca tengo la chance de usarla ella también me encanta pero tampoco tengo mucho la chance de usarla, son técnicas poco prácticas pero divertidas también está esta que sirve muy bien para acercarse esta pero nunca la he usado, nunca he tenido la chance no, si tuve la chance en el en la pelea anterior contra samuel contra jestream sam, ahí la debí haber usado ya que era muy buena en vez de haber corrido como tonto, esa técnica me hubiera ahorrado muchos problemas pero me olvidé por completo no lo puedo cargar bien, uy no, uy bien uy ok creo que no le quite el brazo lastima ay porqué le pego a esta cosa que está en el piso hoy bien realmente quiero el modo river porque yo odio los gorditos estos y la manera más fácil de derrotarlos es con el modo reaper ok hay alguna toalla hay algunas cosas de escondidas que no he podido sacar a ver esto y creo que sólo falta una una cosa más si es que no me equivoco pero lo más probable es que me he equivocado a ver ahí creo que no hay nada pero voy a asegurarme estoy seguro que no hay nada a no está esta cosa hay algo ahí a eso sería importante entonces mentí si había algo ahí no mentí está equivocado a ver hoy no aquí no hay nada pero sé que todavía me falta mi último aumento de vida y los aumentes los el último aumento de energía que necesitaba ya lo lo compré en la tienda esa de configuración esa no hay aquí está este y listo ya estoy ahora al 100% ya no puedo ser más fuerte a ver si podría ser más fuerte si me hubiera si le hubiera puesto todas las mejoras a mi arma pero no lo hice ah eso eso es esa técnica me encanta porque es muy fácil matar a los a los a los a los sliders a los que vuela pateando así nomás ahora aclaró aquí ya no hay de esos así que es un poquito inútil pero es muy bueno porque vas volando y creo que yo ni nada más que ver porque no hay ninguna misión br misión de realidad virtual o quizás sí pero simplemente no la a ahora o no habrá ya yo voy a suponer que no hay o quizás sí hay a no hay o quizás sí hay pero pero la malabre esa es mi excusa y esos son prácticamente los últimos enemigos que van a ver aquí me encanta eso ah no puedo bloquear por qué bueno esto fue sencillo el problema es que soy muy malo cortando brazos izquierdos por qué es mucho mejor matarlos así ahora como el este el siguiente enemigo es el último enemigo que hay tienen las opciones pueden matarlo con el modo reaper y ahorrarse problemas pero si quieren ahorrar el modo reaper para el jefe final entonces este simplemente no lo matan con el modo reaper está muy bien porque realmente yo quiero ahorrar el modo reaper está muy bien porque realmente yo quiero ahorrar el modo reaper que es muy fácil contra el jefe final ahora creo que aquí hay algo más quizás quizás hay algo lo voy a virtual algo no no seguros hay algo aquí nada hay algo aquí nada ah ajá ajá que es esto hombres en cajas cuatro de cinco o sea nos faltó uno ah que mal naranja me regale restaurant aquí hay algo aquí tienen las palabras que yo lo haya hecho mal y eso es todo lo que he encontrado ¡Gracias!